Cuando la lluvia se va Nos deja el reflejo del cielo en el suelo Y su vez se va Cuando la lluvia se va Nos deja el reflejo del cielo Cargada de un aire De frente a un aire Aguida, boca, la tierra Y se crezca en las dos Aunque hoy sea un mal momento Tu risa se pasa de todo Cuando la lluvia se va Nos deja el reflejo del cielo Cuando la lluvia se va Alguien se siente Y se crezca en las dos Y se crezca en las dos Aunque hoy sea un mal momento Tu risa se pasa de todo Aguida, boca, la tierra Y se crezca en las dos Y se crezca en las dos Aunque hoy sea un mal momento Tu risa se pasa de todo Cuando la lluvia se va Cuando la lluvia se va